Vela, vela, hechiza, esta la plena del carnaval, para todas las chayas que lo quieran menear, tu sabes que lo que es, oye, yes, yes La mano al aire, todas las diales, que piden manes, muévalo ya, quiébralo ya, menealo ya, muévelo ya, la mano al aire Busca tu clan, buscamos vida, si no quieres pasa aburrida, si tú quieres me pido una perdida y te paso a buscar de una michiva Por ti ya yo voy al ghetto, nos ponemos a jugarte, tú te agachas y yo te lo me, no es que yo te falte el respeto La mano al aire, todas las diales, que piden manes, muévalo ya, quiébralo ya, menealo ya, muévalo ya, La mano al aire, como dice, ey, no borrar la hoja porque se puede mojar, pásame el boom, nos vamos a ribetear Los manos están monstruosos y quieren bailar, y pocos de guiales se quieren menear La mano al aire, todas las diales, que piden manes, muévalo ya, quiébralo ya, menealo ya, muévelo ya, ey, la mano al aire Me miró, la miré, me besó, la besé, me tocó y la toqué, ¿cuál es la que es? Dile al Didi que suene mi plena, cachorro tiene un poco Le voy a allá, vamos para allá, se va a formar, entra arriba, va a cantar el chiza, ya le están monstruosa y quieren bailar Tú sabes que el party se va a formar La mano al aire, todas las diales, que piden manes, muévalo ya, quiébralo ya, menealo ya, muévelo ya, ey, la mano al aire Yes, yes, yo soy el chiza, y el que te improvisa y no te avisa, ya no seas lisa Quirofano record, ya tú sabes que es lo que es, compa, ya le lo quieren mover Ready, ah, oigo para que me vas, tú sabes que es lo que es, todos los frenos, tú sabes que es lo que es, Didi Vení a lo a ti, cachorro, el Jopilín